El presente, hay un eslogan que te caracteriza, yo creo que cada cantante tiene un eslogan o varios eslogans por los que nos podemos identificar. Cuando miramos a Lizzie Parra y escuchamos tus canciones, hay un eslogan que utilizas mucho y que repitas mucho y es la pastora. Entonces, tenemos la curiosidad y quisiéramos que nos hables un poco por qué el eslogan, o sea, has sido pastora, eres pastora, practicas la pastoral, ¿de dónde sale el eslogan? Sí, sabes, a mí me decían pastora desde muy niña, no niña, pero desde temprano adolescente siempre, yo era, en el colegio yo era la pastora. O sea, todo el mundo siempre me decía la pastora. Porque donde quiera que yo estaba, yo tenía un estilo bien radical de pensar. Yo nunca estuve escondida, hay algunos cristianos que están como escondidos, yo nunca estuve escondida. Y yo decía lo que creía, no tenía miedo a profesar lo que creía. Y normalmente eso hacía que la gente me prestara mucha atención cuando yo hablaba sobre cosas. Y cuando la gente tenía algún tipo de debate o duda bíblica, siempre decía, vayan donde la pastora, que la pastora es que sabe. Y como que desde muy joven eso fue creciendo en mí. Sin embargo, sí pastoreé jóvenes por mucho tiempo dentro de la iglesia local. Y ha sido un llamado muy fuerte para mi vida. Yo creo que Dios va organizando las cosas y Él mismo te va guiando hacia los destinos. Y yo entiendo que nosotros somos, nosotros hacemos por lo que somos. Espiritualmente las cosas son al revés. Porque en el mundo te dicen que tú eres lo que tú haces. Pero en Dios nosotros primero somos. Y por lo que somos entonces hacemos. Y yo por ejemplo, ahora mismo quizá por la ocupación que quizás tengo también con la música y con el ministerio que estoy haciendo alrededor de Latinoamérica. Es un poquito difícil para mí servir en la iglesia local de forma constante. En un pastorado local. Sin embargo, el discipulado ha sido gran parte de mi vida. Toda la vida. Como te digo, desde joven, desde que volví a acercarme a Jesús. He hecho discipulado. Y sé lo que es la carga de tener discípulos. Creo mucho en el ministerio relacional. Y organizo muy bien mi ministerio relacional. En el sentido de que yo soy mucha de las que cree en el uno por uno. Y en la expansión. Así que yo le digo a la gente, ahora no estoy en la iglesia local pastoreando de forma oficial. Pero me siento que estoy pastoreando más gente de lo que estaba haciendo antes. Así que les decía, creo que el otro me ocupa menos tiempo.